Me voy a morir de calor He intentado mil veces acostarme Pero con esta calor no hay quien pueda dormir Esto es un sin vivir Tiro por la sombra pa' no asarme Pero es que se te quitan las ganas de salir Me voy a derretir Cada verano hace más calor Vamos a flipar el año que viene Si pongo el puto ventilador Solo me echa aire caliente Tengo el coche aparcado al sol Tiene que estar el sillón que hierve Me quedo espatarrado en el salón Esperando a que refresque Esto no es normal Hace 50 grados al sol Me voy a duchar A ver si me quito el sudor Quiero respirar Pero aunque lo intente no puedo A ver si llega ya el invierno Antes de pillar una insolación Me voy a morir de calor Me voy a morir de calor Oh, 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 oh Si las tortugas hablaran Si las almejas caminaran Los bueyes Inmortales Música 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 Gracias.